Quiero contemplar tu santidad y buscarte siempre en la intimidad Que mis gustos puedan reflejar tu majestad y adorarte en la eternidad Quiero contemplar tu santidad y buscarte siempre en la intimidad Que mis gustos puedan reflejar tu majestad y adorarte en la eternidad Oración todos los días que te encargues de tu ser mi guía Que cuando me levante no me olvide de doblar rodillas Sé que todo me saldrá muy bien, si te obedezco y me mantengo siempre fiel Y a veces la prueba pega muy duro, el camino se puede tornar oscuro Contigo camino seguro, de tu mano no me siento inseguro Cuando las cosas no salen muy bien, caigo y me levanto y lo intento otra vez Y yo siento en mi interior paz con tu amor, lo puedo todo Y yo siento en mi interior paz con tu amor, lo puedo todo Quiero contemplar tu santidad y buscarte siempre en la intimidad Que mis gustos puedan reflejar tu majestad y adorarte en la eternidad Quiero contemplar tu santidad y buscarte siempre en la intimidad Que mis gustos puedan reflejar tu majestad y adorarte en la eternidad Después de pasar tanto tiempo, a tu lado me siento completo Escucho cuando me dices que hago lo correcto Sabes esto es mi vida, no quiero perder más tiempo Que me uses, este es mi momento De llevar el mensaje al caído y a todo el que se encuentra perdido Esta es mi oportunidad de practicar lo aprendido Y de aprovechar todo lo sufrido para que ellos tengan un encuentro contigo Y yo siento en mi interior paz con tu amor, lo puedo todo Y yo siento en mi interior paz con tu amor, lo puedo todo Quiero contemplar tu santidad y buscarte siempre en la intimidad Que mis gustos puedan reflejar tu majestad y adorarte en la eternidad Yo, tu presencia es el cielo para mí Y seguimos en esto con, no alguien del estilo Y yo, flaco es natural, flaco es natural Desde I-Fend Music I-Fend Music Yeah